Bueno, nuestro tema fue de extensión ectópica y la extensión ectópica es aquella que cuando el lóbulo se planta fuera de la matriz, puede ser en el cual es el lóbulo que va a ser generoso. ¿Qué signos y síntomas da? ¿Amenorrea? ¿Qué es amenorrea? Sin menstruación. Sin menstruación. Pues claro, porque no está embarazada, no va a ser embarazada. Ah, ¿qué más? ¿Qué es amenorrea? Bueno, tiene un embarazo ectópico roto. ¿Qué síntomas va a haber? Una rostura tubárica, puede presentar dolor en... ¿Cuál es la rostura tubárica? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ¿y su caso clínico? Gracias. Gracias.